Ya está grabando, boludo. Un vídeo para Diego Navarro. Un vídeo para Diego Navarro. Producción, Bote Ortiz. Bueno, Diego, muchas felicidades, ven. Muchas felicidades, mi amorcín. ¿Y cuándo vienes a aborracharte? Pero si vino el otro día, a las cuatro de la mañana. Apareciste a las cuatro de la mañana en el baile. No, 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 pero eso no sirve. Tienes que estar borracho como una cuga, pero como yo. Como él, es que es imposible superarle. No sirve, no me sirve. Tienes que estar como yo. Igual, igual. Sí, igual. Bueno, o peor, si quieres peor, pero no te lo recomiendo. Peor, peor que él. No te lo recomiendo yo tampoco. Así que bueno. Te pasas súper bien en tu día. Qué tío. ¡Felicidades, Diego! ¡Que esto cumple! ¡Que esto cumple y no estoy allí para verte! ¡Me cago en la mar! ¡Me cago en la mar! Bueno, estoy muy enfadada. Muy enfadada. O sea, el primer cumpleaños tuyo, que de verdad me interesa, porque los demás... Y no estoy, no estoy. ¿Por qué? Porque se me ocurre irme de Erasmus. Vaya ideas tengo tú, vaya ideas tengo. Ya podrías cumplir en verano, pero bueno. El caso. ¡Que muchas felicidades! Muchas, muchas felicidades. Eso, que me da mucha rabia no estar ahí, porque, jolín, este verano nos hemos hecho muy amigos. Y la verdad que nos ha venido muy bien, porque hemos estado ahí el uno para el otro. Y aunque ha sido un poco duro, hemos salido adelante. Y, por ahora, parece que va todo muy bien. Y toda la mierda que se quiera meter en medio, pues que se vaya. Y bueno, básicamente, no me quiero enrollar mucho. Que desde este verano, en plan, antes nos llevábamos muy bien y tal, pero desde este verano, cada vez te has ido convirtiendo más y más en una persona muy especial para mí. Y la verdad que me alegro un montón, porque, básicamente, eres súper buena persona y tenerte entre mis amigos es una gran suerte. Sobre todo, cocinando como cocinas. Reservame un cafetito para cuando vuelva, por favor. Y eso, que estoy muy contenta de tenerte a mi lado. Y espero que a partir de ahora vaya a más. Porque está muy bien. Está muy bien esta relación que hemos hecho así este veranito. Y nada, que disfrutes un montón, que te acuerdes de mí, que en diciembre vuelvo y ahí voy a estar dándote la vara hasta que te vayas a Cádiz. Pásatelo súper bien, que yo también me lo pasé muy bien ahí en tu fiesta. Y nada, que espero que sigamos viendo muchos años tu vejez y que sigas, como siempre, tan achuchable y tan adorable. Te queremos. Te queremos. Y tampoco cangás, pero con viejito y juanjito vamos más, porque no vamos a mojar tan ron, y él es ginebra, porque somos los putos amos y nos vamos a la torre. Nos vamos aquí pegando patatas. No te rías, no te rías. ¿Te imaginas que te lanzo un tuber culillo? ¿Cómo? ¿Qué? Me lo han tirado en la leche. ¿Qué? ¡V concluded! ¡Hay que es un vídeo! ¡Sí, perfectly! Tanto beard Oh, un táctico. ¿Cuál es un vídeo. ¿Eh? Irene, por favor, deleítanos con... No, 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 no. Que no sabes montar en bici. Que no sabes montar en bici. ¿No me están escuchando? Me tiraron un zasca terrible, terrible el zasca. Terriblísimo. Fíjate la confianza que tengo contigo, que ni me he peinado ni me he maquillado, o sea, por favor, mira esto, mira esto. ¿Por qué seré tan puto fea? y estoy en puto pijama pero no pasa nada he pasado fotos peores por el grupo la verdad bastante peores pero es que es lo que hay la confianza y bueno si quieres venir a verme alguna vez tienes en la camita yo las indirectas las dejo ahí ahí las dejo tú recogerlas si quieres aquí estamos esperándote mi cactus y yo escuché muchas felices que sepas que quiero mucho hemos entablado una amistad muy profunda muy calurosa que sepas que te quiero mucho o sea por los viajes a la peñota en los que casi me bueno en el intento casi se le cae en pulmón todo sea por eso por las borracheras por los palmeos por lo que sea te quiero mi bro amigo tu cumplir muchos años más felicitates ya sabes que que eres una persona súper 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 especial y súper increíble para mí eres lo mejorcito de todo el desierto del sahara tú no yo no cambiarte por camello enfermo nunca yo no cambiarte por nada me entendés tú valer más que un camello tú valer más que 100 camellos tú valer el sahara entero quédate claro que te quede claro que yo ser peligrosa y como tú torrearme a mí yo saco las garras que me encanta hablar de moro contigo porque es que me escojono y que no me vuelvas a lanzar un tuberculillo porque como me lo haces un tuberculillo otra vez me enfado que luego se me cae en el colacao y no me puedo beber el colacao y eso está muy mal muy mal te la tengo te la tengo guardada te la tengo guardada por eso y y por todos los vídeos ridículos que me haces que te echo mucho de menos que aunque no te lo creas te quiero un montón porque a veces te piensas que tengo otras preferencias en mente pero no eres mi favorito y eso que estoy deseando llegar a madrid y poder achucharte y cogerte de los mafletes y eso pero bueno como no estoy allí pues por lo menos con esta idea que ha tenido irene del vídeo pues puedes saber que te echo mucho de menos y que quiero que disfrutes un montón muchos besitos dieguín me ha encantado conocerte mucho más este verano y poder haber disfrutado de él contigo así que a ver si sigue todo igual de bien o incluso mejor muchos besitos persona coche y bueno mi amor sin que aunque este vídeo no vaya a ser igual de chulo como los que haces tú y eso que yo estudio comunicación visual o sea que igual tengo que replantearme seriamente mi vida aunque no vaya a ser igual de guay como los que haces tú espero que te guste que te haga ilusión y nada que aquí lo tienes que te queremos todos un montón y que feliz feliz cumpleaños i siempre gustante se averiguaste por mí ahora estoy mejor que nunca es mejor solo que mal acompañado ahora como lucha voy a seguir cantando produciendo viendo la vida voy a seguir siendo jay con el inmortal hasta que se saque el malecón vamos ah hasta que se saque el malecón Hasta que se saque el malecón No te puedes dar por eso, porque así no funciona Aquí lo que vale es estar en zona No es tan difícil, piensa y razona Ahora toma, 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 toma otra vez Que te dejo con la mano al aire otra vez Pa' que tengo voces y lo bailo otra vez Al derecho y al revés A la una, a la dos y a la tres Si tú eres de Marruca o tú eres árabe, árabe